Hola, buen día. En este video comparto con ustedes información importante referente a la vacuna CanSino. Como muchos de ustedes sabrán, el programa de gobierno ha iniciado la vacunación en maestros y a este sector le ha asignado esta vacuna, una vacuna de vector viral. Si recuerdan, en un video que publiqué hace unos meses más o menos, platicábamos sobre los diferentes tipos de vacunas. Y este tipo de vacunas, de vectores virales, pertenecen la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de CanSino, la vacuna de Johnson & Johnson y la vacuna de Sputnik. ¿Pero qué son estas vacunas de vectores virales? En la imagen les estoy poniendo cómo se ve el coronavirus, el responsable del COVID-19. Y a mano derecha les estoy poniendo la imagen de un adenovirus. Los adenovirus son virus que por lo general dan infecciones leves, ya sea a nivel respiratorio o a nivel del tracto gástrico. ¿Qué es lo que se hizo con esta vacuna? Se cambió parte de su material genético para que las proteínas que producen el cuerpo al momento de estar infectados sean proteínas parecidas a lo que tiene el coronavirus o el virus responsable del COVID. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos inoculando en el cuerpo un virus que es aparentemente inocuo, se le quitan aquellas propiedades de poder dar una infección, se les incluye este segmento de material genético y lo que hacemos es estamos engañando al organismo. Al organismo le estamos dando un conocimiento previo de una parte del virus para que si en algún momento dado llegase el virus como tal, nuestro sistema inmunológico ya estuviera alerta. En una sola dosis que se aplica de vacuna que son de 0.5 mililitros, vean ustedes, estamos aplicando 10 billones de copias de virus. Cuando estamos hablando de virus estamos hablando de microorganismos, realmente no microorganismos, pero sí de partículas que son extraordinariamente pequeñas. ¿Por qué no microorganismos? Recordemos, una bacteria es un organismo vivo, un virus finalmente es una secuencia de DNA que tiene una envoltura. Y les estaba diciendo hace unos momentos que existen cuatro vacunas al menos de este tipo de vectores virales. La vacuna de AstraZeneca, la de Janssen o Johnson & Johnson y la Sputnik. Y lo que utilizan son diferentes plataformas para ello. La CanSino, por ejemplo, decide utilizar un adenovirus que se llama adenovirus B5. AstraZeneca utiliza un adenovirus diferente, de hecho es un adenovirus que no conoce el organismo humano y es un adenovirus que por lo general afecta a chimpancés. La vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, que se da en una sola aplicación, lo que utiliza es el adenovirus 26. Y la vacuna de Sputnik son dos dosificaciones y en cada una de las dosis utiliza un adenovirus diferente. En la primera aplicación es adenovirus B26 y en la segunda aplicación es un adenovirus B5. Esto va a tener una especial importancia que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es difícil hoy día en el medio médico saber cuál vacuna es mejor, sobre todo dentro de un mismo grupo. Algo que nos harían falta serían lo que nosotros llamamos estudios face to face o CARACAR, es decir, tomar una población, a unos darles una vacuna, a unos darles otra vacuna y comparar cómo va la evolución. Sin embargo, esto no ha sido posible, pero en la revista Vaccines hace un par de semanas salió este artículo publicado, que a mí me parece de mucho interés. ¿Qué es lo que hace este artículo? Es un metanálisis. Recordarán, igual en una charla previa, que habíamos hablado de los diferentes tipos de estudios médicos que hay y habíamos hablado de los grados de comprobación, es decir, un estudio que yo leo como médico, ¿qué tanta certeza tiene? Normalmente cuando hacemos una investigación tratamos de que sean estudios randomizados, doble ciego. Esto que significa que al paciente le damos una dosis de un medicamento que ni nosotros como médicos sabemos que le estamos dando, ni el mismo paciente lo sabe. Al final del periodo de estudio se comparan aquellos que sí recibieron cierto medicamento contra aquellos que recibieron placebo. Y bueno, ¿qué es el metanálisis? El metanálisis lo que hace es conjunta todos los datos de experimentación que tenemos en esta pirámide, pero hacia abajo, lo que son los estudios randomizados doble ciego, lo que son estudios observacionales, lo que son estudios experimentales. Entonces, lo que hicieron estos autores fue hacer un filtro de una gran cantidad de estudios que se tenían y vieron la evolución que tenían aquellos pacientes que habían recibido los diferentes tipos de vacunas de vectores virales y también del otro tipo de vacunas. Veamos a continuación qué es lo que se encontraron. Del estudio, esta gráfica que les presento a continuación me parece sumamente interesante y descriptiva, porque analizando los diferentes estudios nos dicen en dónde están posicionadas las vacunas únicamente con lo que tiene que ver con la formación de anticuerpos que podemos cuantificar en un estudio de laboratorio. Entonces, como podrán ustedes ver, en la franja verde están aquellas que nos dieron los títulos más altos de anticuerpo. AZD es la abreviatura de la vacuna de AstraZeneca, BNT es la abreviatura de la vacuna de Pfizer. Según este comparativo de estudios, estas dos vacunas fueron aquellas que nos dieron los títulos más altos de anticuerpo. ¿Y dónde tenemos la vacuna CanSino? La vacuna CanSino la tenemos quizás en el límite bajo, pero en el límite permisible para que sea una buena vacuna para administrar al ser humano. Si ven ustedes, debajo de la vacuna CanSino está aquella que dice AD26. La vacuna AD26 es la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, que esta sabemos que es una extraordinaria vacuna. Muchas gentes, por ejemplo, han migrado, han ido de viaje a los Estados Unidos para hacer este turismo médico y buscar esta vacuna de una sola aplicación, con la cual aparentemente tiene un buen resultado. Pero si ven ustedes, en esta gráfica tenemos la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson. Arriba, con una titulación un poco mayor de anticuerpos, tenemos a la CanSino. Y vean bien este dato, la que dice mRNA-1237. Esa es la vacuna de Moderna. Una de las plataformas más importantes de vacunación que tenemos hoy día por este nuevo conocimiento de cómo formar vacunas, muy equiparable al de Pfizer, por ejemplo, pero siendo esta una extraordinaria vacuna en lo que tiene que ver con la formación de anticuerpos que se cuantifican después de una vacunación, no están tan lejos de esta vacuna. Entonces, no por estar de repente en el rango a lo mejor un poco bajo, le hagamos el feo. La Organización Mundial de la Salud, la CDC y diferentes instituciones han catalogado el nivel de inmunidad o el nivel de protección que debería de tener una vacuna para que se pueda considerar para un uso adecuado. Se considera que si estamos por arriba del 50% de eficacia, es una vacuna buena. Veamos en dónde estamos parados con estas vacunas. En esta gráfica vemos entonces todas aquellas vacunas en las cuales se ha encontrado una eficacia mayor al 50%. Vean ustedes en esta tabla, por ejemplo, de 0 a 0.5, no tenemos realmente ninguna vacuna, pero a partir de 0.5 ya empezamos a ver la vacuna de Janssen, la vacuna de CanSino y de ahí de manera progresiva. En medicina nosotros tenemos dos términos que muchas veces se confunden, pero es importante diferenciar. ¿Qué es la eficacia? Eficacia es el resultado que se obtuvo de la vacuna en cuanto a lo que tiene que ver a los estudios experimentales, a los estudios sobre toda esta fase 3, donde a lo mejor ya se tomó una población de 40.000 o de 100.000 personas y se vio qué respuesta es la que se estaba presentando. Sin embargo, más que la eficacia, lo que tenemos que valorar a ver es la eficiencia o la efectividad. Esto significa que, traspolado ya a la población al mundo real, nosotros hacemos una campaña masiva de vacunación y qué resultados son los que vamos a obtener. Hay un documento muy interesante emitido por la Secretaría de Salud donde prácticamente conjunta los resultados de los estudios de las diferentes vacunas. ¿Y qué es lo que nos dice de la vacuna CanSino? En cuanto a eficacia, hablemos de la fase 3. La eficacia de la vacuna CanSino es de un 68% de protección a la presentación de síntomas después de la primera dosis y vean ustedes, después de la segunda dosis, el dato que se encuentra baja un poco. En cuanto a que se presenten casos graves o pacientes que requieran de hospitalización, tenemos un espectro muy muy bueno de protección, un 95% al día 14, es decir, concluida la primera dosis, y un 98% después de la segunda dosis, es decir, al día 28. De hecho, derivado de estos estudios, se ha concluido que muchas veces no se requieren dos dosis de administración. Si comparamos los resultados entre uno y otro, estamos viendo que el resultado prácticamente se mantiene entre una y otra, a diferencia, por ejemplo, de otras vacunas. Pfizer, por ejemplo, que en un principio nos da un 60% de protección en cuanto a síntomas, pero una vez que han transcurrido las dos o tres semanas, estos valores llegan a subir hasta el 90 y tantos por ciento. Entonces, así como la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson se ha propuesto para una sola dosificación, pues vean ustedes, la vacuna de CanSino es en realidad una vacuna con la misma plataforma y con resultados muy similares. Les voy a compartir a ustedes esta diapositiva que parecería algo sencillo, pero créanme, es el resultado de meses y meses de estudio e investigación. ¿Qué es lo que sucede normalmente en el organismo? Llega cuando una persona se infecta, llega el Corsars 2, llega el virus que provoca el COVID y ¿qué es lo que sucede? Lo que es nuestra primera línea de defensa, lo que se llama la respuesta innata, no lo ve al virus. El virus, por llamarlo así, es muy escurridizo y logra burlar esta primera línea de defensas. El virus llega hasta la célula, dentro de la célula se reproduce, es decir, la célula está ya infectada, se produce un importante daño a nivel celular, la célula se destruye y se liberan muchísimas copias de virus que se van al resto del organismo. Sin embargo, en este proceso, nuestro sistema inmunológico empieza a reconocer el virus, ¿para qué? Para que en una próxima infección podamos tener ya un sistema de defensas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el esquema de vacunación? En lo particular vamos a hablar de estas vacunas virales, de estas vacunas de vectores virales. Lo que hacemos es tomamos algo que se parezca al virus, es decir, una fracción parecida al virus, la montamos, este pedacito de material genético lo montamos en el adenovirus y este adenovirus el sistema inmunológico sí lo va a empezar a reconocer. A lo mejor parte va a ser eliminado por nuestra primera línea de defensa, por otra parte va a llegar a la célula. Una vez que está en la célula, la célula no se va a infectar, no va a tener daño. Sin embargo, va a dar la pauta a que tengamos un buen reconocimiento inmunológico y lo que son nuestras fuerzas de defensa más avanzada ya van a reconocer al virus. ¿Para qué? Para que en caso de tener una siguiente exposición al virus, tanto nuestra respuesta innata, es decir, nuestra primera línea de defensa es como esta respuesta especializada, ya sepa exactamente a qué atacar y lo haga de manera efectiva. Entonces, vean el ejemplo que les pongo a continuación. En una persona que ya está vacunada o en aquel que muchas veces ya tuvo la infección, ingresa el virus al organismo y ¿qué sucede? De inmediato nuestra primera línea de defensa, es decir, estas estructuras que parecen como pacman, se encargan de comer al virus. Tratan de evitar en la medida de lo posible de que no llegue hacia la célula. Al mismo tiempo, esto que significa como los soldados, que es la respuesta específica, es decir, que ya son los anticuerpos, se encargan también de eliminar al virus. Lo idóneo sería evitar que éste llegue a la célula o si llega a la célula, evitar en la célula que tenga un proceso acelerado de reproducción. Sin embargo, las vacunas de adenovirus, ¿por qué no han tenido tanta eficacia como la que tienen otro tipo de vacunas? Veamos lo que sucede en esta gráfica de abajo hacia la derecha. Si el organismo ya tuvo un conocimiento previo con un adenovirus, y esto se da mucho en la gente mayor, en la gente, en las personas se supone que mayores de 60 años, quizás ya tuvieron mayor posibilidad de tener una exposición a un adenovirus. Entonces, si yo ingreso este adenovirus cargado con el material genético del COVID, pudiera darse el caso de que mi sistema de respuesta innato, es decir, mi primera línea, que ataque tanto al adenovirus como a la información que tiene en su interior. ¿Y qué es lo que sucede? Esta información no llega a las células y no se logra formar esta memoria inmunológica. Entonces, uno de los temas de por qué ha sido tan difícil hacer una vacuna es, queremos tomar este fragmento del virus, poderlo cargar dentro del transportador, pero permitir que el transportador logre llegar hasta la célula. Y una vez que logre llegar hasta la célula, estos soldados, es decir, esta defensa especializada, lo reconozca y lo pueda atacar. Muchas veces suponemos que si damos una primera dosis, el adenovirus puede llegar de manera efectiva hacia lo que es la célula, dar lugar a la formación de anticuerpos y condicionar también esta respuesta primaria o esta respuesta innata que sea satisfactoria. Sin embargo, si nosotros damos una segunda dosis de la vacuna, se puede dar el caso de que nuestras defensas, pues ya aprendieron a reconocer el virus y a este propio adenovirus lo atacan y lo eliminan antes de que vuelva a meter el mensaje de refuerzo hacia lo que es nuestras células. Algo que en mi muy personal punto de vista se me hace una idea grandiosa es lo que, por ejemplo, hicieron con la vacuna Sputnik, que si vemos los datos en la vida real, la vacuna Sputnik es de las que está teniendo las tasas más altas de eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Y qué es lo que sucede? Utilizaron dos adenovirus diferentes para introducir esta información genética a las células. Entonces, tenemos un conocimiento inicial y cuando queremos hacer el refuerzo, no es que nuestro organismo va a reconocer el adenovirus y lo va a atacar, sino así como se pudo infiltrar uno e inyectar esta información en la célula, este segundo adenovirus se va a poder inyectar y va a poder darnos esta información que nuestras células requieren. Si tienen la fortuna o privilegio de poder acceder a una vacuna, que sea esta vacuna la CanSino, por favor no le digan que no, no la rechacen, créanme. Hay mucho personal médico que quisiera que le pusieran esta o cualquier otra. Sin embargo, si ustedes están con la posibilidad de poderse vacunar, ¿cuáles son los únicos datos que tenemos que checar? Número uno, una persona que está cursando con datos de COVID en el momento no se debe de vacunar. Esta es una contraindicación. Lo mismo, aquella persona que con una primera dosificación hizo una respuesta alérgica, una respuesta anafiláctica, no debe ir en este caso por una segunda dosis. Ahora, mientras que las vacunas de Pfizer o de Moderna requieren un manejo extraordinariamente cuidadoso porque requieren una refrigeración a temperaturas muy muy bajas, no romper la línea de frío y es extraordinariamente delicado el cuidado. La verdad es que la vacuna de CanSino es una vacuna más tradicional. Si ven ustedes la refrigeración que requiere es entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces se puede transportar con facilidad y es poco probable que ocurra un error en esta cadena de suministro que le haga a la vacuna perder valor. Entonces este yo creo que es un punto agregado para decir me coloco esta vacuna y me la coloco con seguridad. Lo idóneo es que cuando les coloquen la vacuna les puedan enseñar el frasco o el vial en donde está bien. Pueden ser dos presentaciones. La que comúnmente se maneja es un frasco de 5 mililitros que tiene 10 dosis. Cada dosis es de 0.5 mililitros. Si les enseñan el frasquito traten de ver que no tenga grietas, traten de ver el líquido que está en el interior debe ser un líquido transparente. Un líquido que tiene partículas o que tiene algo que se ve flotando en el interior es o no es la vacuna o es algo que no es útil. Entonces sean muy cuidadosos de esto. Es normal después de la vacuna 24, 48 horas presentar fatiga, presentar fiebre, presentar dolor en el sitio de la aplicación. Y sí, sí es molesto. Pero tomando en consideración el poder desarrollar un COVID con todo lo que hemos visto derivado de todo esto que desde diciembre a febrero estuvimos verdaderamente en un caos total a tener un par de días de síntomas, es importante vacunarse. Si tienen los síntomas se toman un analgésico y con eso estamos. Finalmente, llevamos más de un año de pandemia y tenemos la verdadera necesidad de regresar a la vida como era antes. Y ello implica también el que los pequeñines regresen a las clases. De hecho, por eso es que se están vacunando los profesores. Sin embargo, hay varios puntos que debemos de tener en consideración. Número uno, el que los maestros estén inmunizados está bien, está correcto. Recuerden, la vacuna no nos va a evitar la enfermedad. La vacuna lo que va a hacer es que si una persona vacunada está en contacto con el virus, el cuadro que se va a desarrollar va a ser un cuadro menor y la apuesta grande es que aquella persona vacunada que se contagie no va a llegar en teoría al hospital con un cuadro de gravedad. Sin embargo, toda persona que haya tenido el virus o inclusive toda persona vacunada al momento que tiene el contagio puede ser un portador asintomático. Esto que significa el virus puede llegar a uno, uno puede estar diseminando el virus hacia terceras personas y uno puede no desarrollar la enfermedad. Entonces, maestros, profesores, tengan cuidado con este aspecto. El tener la vacuna no significa dejar de usar el cubrebocas. Es importantísimo, pese a estar vacunados, seguir con los cuidados. ¿Por qué? Porque si no van a poder adquirir el virus y llevarlos a sus familiares, a sus seres cercanos, que aquellos que sigan todavía con riesgo porque no fueron infectados o porque no están vacunados pudieran adquirir la infección. Ahora, por otro lado, con los niños, con los pequeñines, hay un punto que yo les voy a externar que para mí es de mucha preocupación. Si nosotros vemos niños de preescolar o de primaria, la edad de los padres promedio a lo mejor 30, 40 años en la mayoría y ya un poco más grandes en los 50. Sin embargo, los grupos de adultos de 30, 40 años hoy día no están vacunados. Entonces, si a la escuela llega un niño que tenga COVID y aunque tratemos de mantener la sana distancia, aunque haya educación, digo, finalmente son niños y puede ser que rompan un poco estas reglas. Si hay contagio entre ellos, estos niños van a llevar el virus hacia los padres y pueden ser padres que no habían estado expuestos de manera previa, pueden ser padres que seguramente no van a estar vacunados y esto puede representar un riesgo. Entonces, es importante vacunar a la población, es importante vacunarnos todos. Si a mí me preguntan, lo que deberíamos de hacer es vacunar rápidamente. El éxito de Israel, por ejemplo, con la presencia de casos, fue el vacunar masivamente a toda su población en un lapso muy breve de tiempo. Haciendo un pequeño paréntesis, ayer estaba escuchando las noticias del COVID a nivel internacional y, por ejemplo, Chile es una población que sí tiene un índice muy alto de vacunación, pero aún así hay un índice muy alto de contagios. Y la diferencia que, por ejemplo, tenemos entre estos dos países es que Israel rápidamente vacunó a su población y Chile se ha estado tardando y se ha estado desfasando. Mientras más tiempo pase en que podemos vacunar a la población, vamos a tener mayor número de variantes, este virus va a cambiar y va a encontrar mecanismos para poder vencer o evadir ya sea a las vacunas o el sistema de defensas cuando ya está previamente educado, sea por una vacuna o por un contagio previo. Entonces, cuidémonos, no bajemos la guardia y pues esto tiene que seguir con todos los cuidados. Les deseo la mejor de las suertes. Espero esta información haya sido opinida.